Con el correr de los años, hemos visto cómo el influjo del poder político, y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces. Con el primer golpe militar que arrebató la presidencia constitucional, Hipólito Yrigoyen, comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales. El punto culminante estuvo dado en la llegada del autodenominado proceso de reorganización nacional, que no sólo asaltó el Estado de Derecho, sino que además hizo prevalecer sus estatutos básicos por sobre la misma norma constitucional. Cuando el año 1983 culminaba, el retorno de la democracia dio inicio a un tiempo de restablecimiento de las instituciones. Fue ese el momento en que el presidente Raúl Alfonsín designó al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a juristas de un alto prestigio técnico, y a los que se le reconocían políticos. Tras ello, la justicia penal federal inició un derrotero de mejor calidad institucional, signado por la moralidad de sus miembros y la objetividad de criterio a la hora de sentenciar. Fue en ese tiempo, cuando la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, uno de sus miembros hoy nos acompaña, juzgó ejemplarmente la violación sistemática de los derechos humanos por partes de quienes conformaron las exjuntas militares de la última dictadura, mereciendo por ello el reconocimiento mundial.